Buenas, quería compartir con ustedes en español porque los videos, algunas veces se me olvida hacerlos en español y quiero ser más intencionada haciendo los videos en español. Yo estaba escuchando una enseñanza, bueno no, John Bevere estaba promoviendo un libro que él sacó y el libro se trata de José y me gustó la perspectiva que él dio de José. Él estaba hablando de que José era un niño que era malcriado, era arrogante, nació en una familia rica y era el preferido de su papá. Se portaba de una manera insoportable con los hermanos y por lo tanto sucede lo que sucede cuando los hermanos lo venden, pero antes que los hermanos lo vendieran por roña y rabia por el carácter de José, el carácter arrogante que tenía José, él tiene dos sueños y Dios le habla y no solamente un sueño sino dos, pero el sueño que él tuvo, todo lo opuesto es lo que él estaba viendo. Él vio que lo vendieron, los hermanos lo vendieron y se convirtió en esclavo y ahora después de años todavía el sueño no se ha cumplido y está un esclavo prisionero. Y entonces John Bevere está diciendo, imagínate cualquiera de nosotros, hoy en día cualquiera de nosotros humanos siendo de la manera mimados que somos y que pensamos que lo merecemos todos, hubiéramos dicho, tú sabes que la promesa de Dios no se cumplió y entonces ¿qué me sirvió servir a Dios tantos años si de todos modos no, mira, mira lo que me pasó, o sea, y nos hubiéramos, le hubiéramos dado la espalda a Dios. Dice, pero José no. José continuó creyendo. Dice, ¿y dónde está la evidencia de eso? Dice, bueno, cuando trajeron dos hombres del parásito y lo tiraron en la cárcel y dos de esos hombres, los dos tuvieron sueños y José, en vez de decir, ah, ustedes tuvieron sueños, ah, bueno, buena suerte porque yo también tuve un sueño hace años y no se cumplió, se sigan soñando porque nada va a pasar. Él dijo, no, él no tuvo ese carácter. Él les interpretó sus sueños y tuvo fe que la interpretación iba a suceder y cuando sucedió, le dijo al hombre, a uno de los hombres, le dijo, no te olvides de mí, con el rey. Entonces, él tuvo fe, él siguió creyendo a Dios y eso me llamó la atención porque yo dije, aunque todo pareciera lo opuesto, él no se dejó llevar por lo que veía, sino que se aguantó y se agarró de la promesa de Dios. Entonces, pongo en YouTube el Brownsboro Revival a Damon Thompson y él está en la prédica, termina la prédica con María y él dice que María cuando fue a la tumba y ve que Jesús no está en la tumba. Ella lo empieza a buscar y hasta llama a Juan y a Pedro para que la ayuden y Juan y Pedro van, Pedro va corriendo y van corriendo y van a la tumba y buscan a Jesús y no encuentran a Jesús. O sea, como no encontraron a Jesús, Pedro y Juan se fueron. Entonces, dice Damon Thompson, imagínate la desilusión y la frustración de María, de que ella dice, yo pensé que ellos estaban de la misma manera apasionada como yo de encontrar al Salvador, al Maestro. Dice, pero aparentemente no. Dice, alguna vez ustedes se han sentido frustrados porque empiezan adorando a Dios, llorando por una promesa y creyéndole a Dios y hay muchos contigo y tú piensas que todo el mundo cree igual que tú. Pero después cuando Dios empieza a probarlos, tú ves como algunos de ellos se echan para atrás, se van para el mundo, paran de adorar, paran de creer, paran de buscar de Dios. Entonces dice, imagínate y después ya sabe que ella es la última parada. ¿Le ha pasado a ustedes que ustedes se ven como que entonces la gente le dice, tú sigues creyendo y tú sigues orando por eso y tú no te das por vencida, mira, date por vencida ya que Jesús no está en la tumba. O sea, no está aquí, no está, no lo vas a encontrar aquí, no está aquí. Y dice que María siguió buscando, ella siguió buscando, ella quería encontrar a Jesús. Y por no vencer, Jesús le habla y al principio ella no lo reconoce, pero después Jesús la llama por su nombre y ella lo reconoce. Y por causa de que ella no se rindió, ella fue la primera en poder proclamar de que Jesús había resucitado y fue la primera en ver a Jesús cuando él resucitó. Entonces esto me dio a pensar, me puse a pensar en Abraham y a Sara y no que trataron de hasta manipular la promesa porque se vencieron, se rindieron. Dijeron, no, aquí si nosotros no lo hacemos no va a pasar nada. Pero Dios es fiel y sí pasó. Después pensé en Absalom cuando le trató de quitar el reino al padre y al hermano porque Dios le había prometido a David que Solomón iba a ser el próximo rey. Y yo me imagino a Absalom en el palacio, sentado en el trono pensando, ja, 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 ya yo soy el próximo rey, lo tomé por la fuerza, ya no pasa más nada. Y yo me imagino a Dios en el cielo burlándose, diciéndole, el puesto que yo le tengo reservado a mi hijo, le va a pertenecer a mi hijo, whether you like it or not, si te gusta o si no te gusta. Así parecido a como pasó con Mordecai, con Haman. Haman trató de matar a Mordecai y se le volteó, se le volteó todo porque el que terminaron de matando fue a Haman y el que terminó promovido en el lugar de Haman fue Mordecai. So, nadie puede, la gente se piensa que pueden burlarse de Dios, pero no pueden burlarse de Dios. Lo que Dios dice, tarde o temprano va a suceder, aún si se demora. La palabra dice, aunque tardare, como que se va a cumplir. No te preocupes tú. Mira, Dios es fiel. O sea, si él lo dijo, él va a hacer que se cumpla. So, yo quiero motivarlos a que no pierdan esperanza, no se rindan, no importa lo que parezca. Mira, cuando Lázaro había muerto, parecía que ya, no hay más esperanza, parecía de que todo se había perdido, pero con Jesús, todo es posible. La Biblia dice que con Dios, para Dios, no hay nada imposible. Con Dios, todo es posible y para el que cree, todo es posible. So, le quiero venir a motivar y darle ánimo de que no pierdan su esperanza. Agárrense de Dios, créanle a Dios, oren, peleen, crean, no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga nadie, ustedes crean y aguántense de la promesa de Dios. Bendiciones.